Mi interés mayor para muchos años es en la femenología de uso y en especial la femenología del lenguaje y eso incluye estudios de fenomenólogos hermenéuticos como Heidegger, Gallmer, Ricoeur y otros y mi enfoque mayor es en cómo vivimos el sentido y por eso hay que pensar mucho sobre no solamente el lenguaje pero también la acción, también el comportamiento, también las relaciones con otra gente, con el mundo y también con la historicidad, el desarrollo del pensamiento humano por la historia y los cambios conceptuales que tenemos a raíz de la historicidad o la historia de nuestro uso del lenguaje. Entonces para mi sentido es algo vivido, algo vivo y no solamente algo separado y abstracto. He publicado varios libros en Estados Unidos, dos o tres en Colombia, uno en Bucarest, casi todos son del tema de la femenología del lenguaje. Publiqué también en Estados Unidos y en Colombia un texto sobre el pensamiento crítico que es la lógica informal. pues el enfoque de mi ensayo para hoy fue en relatar la manera en que Husserl anticipó muchas cosas de la terminología hermeneutica. Hay muchos pensadores ahora que piensan que tenemos que rechazar el filósofo de Husserl y empezar con Heidegger, con Gadmer, con Ricoeur, pero a mí me parece que es un error porque Heidegger, Gadmer, Ricoeur y muchos otros no serían posibles sin el pensamiento de Husserl, aunque hay partes del pensamiento de Husserl que no son claros y que no son desarrollados. El título para mí hoy fue el lenguaje y la ley de la constitución orientada. El concepto de la constitución orientada fue introducido por Husserl, introdujo por Husserl en un texto meditaciones cartesianas, pero solamente en unas pocas páginas y no desarrolló él este tema y yo he desarrollado mucho este tema en mis escritos. Yo soy filósofo y de la Universidad de Medellín, vivo hace tres años en Medellín en Colombia y mi trabajo, el campo principal es metafísica y cosmología, pero yo intento de aplicar esto a problemas reales en la filosofía medioambiental. Yo trabajo mucho en la pregunta de la protección de la biodiversidad y en la pregunta del clima mundial. Esto exige a un lado una análisis filosófica y al otro lado yo peste a una facultad de derecho. Estoy investigando con un grupo de investigación en las posibilidades jurídicas que tenemos para proteger la naturaleza que nos queda de una manera más eficiente. Yo hablé sobre la filosofía, especialmente sobre la lógica de Hegel y la relación que tiene la lógica hegeliana con la dinámica del tiempo o con el fenómeno del tiempo. Y plantea la tesis que especialmente Hegel intentó de mediar eternidad y temporalidad, es decir, ideas y realidad empírica a través de su método de la llamada dialéctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!